¡Alberto! Paula, Paula Colombo también, ella suele cantar, nosotros mismos hijos para ensayar. Cuando llego del trabajo, a mi cuarto voy, allí tengo mil cosas, me pido mi ilusión. Mi piel amplificador y escuché, mi música favorita, al seré. Y de pronto, un gran silencio, los reproches, papá, hijo, no pierdas el tiempo, es tu orgullo ya. Y me puse nada a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo examen ingreso el lunes y no lo sé. La facultad, yo sé, no es para mí. Está claro, saca mueras, no se ve, pero voy a... En mis penas borré con fuerza el rock o alguna canción. Ahora mismo voy a buscar un profesor. Mi papá y Lupe, en mi habitación. Me hago corta que espero, así me siento yo. Porque mientras esté vivo en esta casa Más yo no me gusta dar marina Una canción No, no podés decir eso, no podés decir eso No, 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 no podés decir eso No podés decir eso locuras igual que un beso de ayer tristemente me doy cuenta que en mi vida ya no hay más que en mi perra milca y esta absurda no hay más no hay más no hay más no hay más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!